Sí, está bien porque es para concientizar a las personas y aparte para prevenir, ¿no es cierto? No sabemos qué nos puede tocar. Así que bueno, hay que hacer caso, hay que obedecer. Acá en Firmat, en la región, se suspendieron partidos de fútbol, partidos de básquet, algunos eventos. No sé, pero creo que sí, ¿eh? No sé ahora las escuelas, a ver qué pasa, ¿viste? Con respecto a los lugares de trabajo, los super, las fábricas. Mi esposo vino ayer diciendo que probablemente sí suspenda algo en la fábrica por unos días para ver qué pasa. Estoy muy de acuerdo. Yo ya soy una persona de 66 años y estoy adoptando todo. Con mi marido usamos distinto mate, mi marido tiene 70 años y una enfermedad de base, por lo tanto tomamos muchos recaudos. El saludo con el codo, aunque nos divierta, aunque nos parezca raro, todas esas pequeñas medidas que vamos tomando nos ayudan a todos. Con respecto a la suspensión de eventos donde se puede juntar mucha gente, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Ya tenemos la prueba, mira, en China está bajando el pico. Tenemos la prueba de España, tenemos la prueba de Italia, yo tengo un hijo que vive en España y estamos siguiendo la conducta de ellos, que es lo mejor que podemos hacer. Me parece bien, sí, una buena medida para que no se haya tanto eminentamiento de gente, me parece bien. ¿Se toman otras medidas en cuanto al consumo de algunos artículos de farmacia, alcohol en gel, por ejemplo? Sí, alcohol en gel, alcohol común también, sí, hay que tomar todos los cuidados, sí, por la prevención más de todo, sí. ¿Te parece interesante que se vayan tomando medidas a nivel personal, pero sobre todo que las autoridades la tomen a nivel general en la comunidad? Sí, también, también, sí, me parece bien, sí, que cada uno tome también y a nivel del gobierno también, que se tomen medidas, me parece bien. Creo que puede ser una buena medida para ir cuidándonos, de todos modos, ya sabemos y las autoridades tienen conocimiento de cuáles son las medidas básicas a tomar en cuenta. Puntualmente, el lavado de manos, la distancia a un metro, el estornudar a nivel del codo, de la flexura del codo, medidas ya de precaución y sí, podríamos empezar por los eventos masivos. Y después las autoridades dirán el resto.